Hay un comienzo de colaboración entre Media Lab y el área de participación y gobierno abierto y la idea era como había que lanzar la página porque si no la lanzabas tampoco podías ver que había que mejorar, o sea, desde la filosofía igual tardabas 8.000 meses en ponerla, pues se trataba de acompañar a ese lanzamiento de una reflexión, de gente desde diferentes ámbitos, filosofía, sociología, programación, comunicación, varias miradas, a ver cómo se podía mejorar, pero no solamente mejorar, sino profundizar en la dimensión de lo que se trabaja ahí, que en principio es participación digital, pero que está inscrito en una participación ciudadana mucho más amplia, que no es solo digital. Entonces la idea era acompañar el proceso y valga la redundancia, una de las maneras de acompañar era pensar en el acompañamiento. Entonces las jornadas eran el primer momento para abrir esa reflexión a gente que quisiera venir a reflexionar conjuntamente y también para aprender de otros, o sea, como reflexión, pero no partiendo de cero, sino a ver qué han hecho en otros países y, bueno, no se podía invitar infinita gente y entonces han cogido tres muestras, cuatro en realidad, que son Mark Klein del MIT, Cato Leonard de G.M.I.L. de Bélgica, una es reflexión muy trasladada a online y otra es una reflexión completamente offline, o una manera de trabajar muy offline, aunque las conclusiones a las que llegaba, por ejemplo, ayer la propia Cato es que una de las maneras de avanzar es la hibridación online-offline, que es una de las claves, que por ahí va un poco el camino. Entonces, por otro lado, tenemos a Gunnar Grinson, que aquí viene a hablar de presupuestos participativos, pero el proceso de Islandia en el que él participa no es solo presupuestos participativos.